ahí está bueno Bruno una de las preguntas que quise hacerte siempre vos comenzaste en el cine ¿no? historias breves Pisa B y Rafazo 25 años y ya eras considerado parte del nuevo cine argentino y la rompiste toda eso fue una carga muy pesada para vos, recién eras un pibe digamos, y ya eras considerado con tu, una de las segunda película prácticamente que habías cambiado cómo hacer cine te diría que la carga se me generó entre Pisa y Ocupa digamos, o sea por la sumatoria de las dos cosas me doy cuenta ahora ¿no? en ese momento no sé si era tan consciente, pero después de hacer Ocupa me doy cuenta que se me generó como un grado de exigencia un poco insano respecto de las cosas que hacía sentí que le aportaste esa mirada que faltaba nosotros ya lo vas a poder ver en el capítulo nosotros comparamos que cuando se empieza cuando sale Ocupa al aire estaba este contubrismo argentino pero que se alejaba un poco en sí de la familia donde apuntaba nos podíamos ver reflejados pero no era tan así era como una versión edulcorada y lo que te ocupa es una identificación ¿cómo te puedo explicar? algo que sabíamos que estaba y yo a veces también lo comparo ¿te acordás cuando empezaron a salir los programas como La Liga y demás? que de repente vos en el living en tu casa podías ver lo que pasaba en el lugar que no te metías nunca para mí le dio eso había algo de eso yo me acuerdo cuando cuando estaba escribiendo pensando Ocupas lo que me llamaba la atención era esta cuestión de que en general las historias negaban a la ciudad estaban ancladas como en espacios abstractos que eran estudios que eran como en X lugar y había como una cosa muy deliberada de tratar de generar cierta universalidad a partir de ámbitos que eran como limbo y creo que eso fue uno de los grandes motores para empezar a hacer Ocupas que tenía que ver con anclarlo con hacer una historia que estuviera muy anclada a ese lugar específico de la ciudad que es Congreso y desde ahí bueno empezar a transitar aventuras por diferentes lugares La leyenda cuenta que Villarroel ve la película y se comunica inmediatamente con vos para decirte que grande tenés alguna otra idea que puedas aportar y que vos tenés una reunión con él y de esa reunión salen unos pibes que estaban en una casa y que después como a él le ofrecen la gerencia de Telefe se va a tomar ese puesto y eso queda ahí esa reunión había hablado con Tinelli sobre lo que había pasado ¿qué más podés aportar entre cuánto tiempo pasó en que una cuánto tiempo pasó entre que te había contactado otro o tal vez el mismo Tinelli y dos cuando te dicen me gusta esa idea ¿tenías solamente esa idea o algo más desarrollado? Respecto a lo de Villarroel fue exactamente así como lo estás contando lo único para agregar respecto de eso es que en realidad el vínculo con Ideas del Sur de alguna manera lo genero yo cuando estoy terminando pizza porque estaba estaba en proceso de edición pizza y nos quedamos sin guita entonces empecé como a mandar fax en aquella época a diferentes productoras viendo si alguna se copaba para aportar algo de capital en ese momento no nos dieron bola pero se ve que a raíz de ese fax quedó el contacto que después un año y medio después termina termina siendo de puente para que me llame Villarroel y después respecto de cómo fue sí es así como lo contás primero fue una reunión con Claudio Villarroel pasará cosa de un año ponele y él me llama directamente Tinelli y la verdad que yo no tenía más de lo que había presentado que era una caricia y medio creo de esta historia que era como un poco la atmósfera general del relato no había mucho más que eso era un tipo de clase media que a raíz de que le daban una casa para cuidar el tipo abría la puerta a un mundo que desconocía y empezaba a transitar aventuras en un entorno un poquito más crudo de lo que vivía pero hasta que nos pusimos a laburar en un primer momento empezamos a armar algo con Alberto Muñoz que fue el primero que se incorporó como coionista y un tiempo después ya se incorpora a Esther pero te diría que desde el momento en que me convoca Tinelli hasta que empezamos a filmar pasó bastante poco tiempo y yo creo que eso de alguna manera también explica parte del proceso de por qué ocupa después termina siendo digamos esta dinámica tan sobre la urgencia y tan sobre el límite que transitamos que por otro lado yo siento que está muy impregnado en lo que hicimos esa urgencia se ve y era la que estábamos transitando por el poco tiempo que teníamos o sea que en un punto para mí eso terminó jugando a favor si bien la pasamos como el orto digamos en el resultado creo que le dio una cosa más viva igual yo creo que es la mirada que tenés vos por estar en la cocina a mí me parece que la gente o todo lo demás nosotros lo vemos como algo digo totalmente novedoso hacer que en un unitario o en una tira la gente habla y se choca al hablar ¿no? yo no me refiero al resultado te digo que el proceso algo tan urgente de alguna manera eso se quedó impregnado pero no como algo negativo a mí al contrario me gusta esa verdad que tiene el programa y esa cosa de estar como muy abierta a los estímulos de lo que va sucediendo mientras se hace ¿no? ok está bien mi pregunta es clave ¿te pidieron que que tenga mucho que ver con la forma que hiciste el piso y el rafaso o vos lo pusiste sobre la mesa? porque digo en cine funcionó perfecto y en televisión era como bueno vamos a postar que pasa la verdad que eso estuvo en el planteo inicial de Tinelli el tipo cuando me llamó estaba claro que le interesaba trasladar ese lenguaje a un esquema televisivo por ahí la diferencia que yo le veo respecto de Pisa tiene más que ver también con la profundidad que te permite tener mucho más tiempo entonces te permite ir generando como una intimidad en los vínculos tanto entre los personajes como del espectador hacia los personajes que por ahí en Pisa está sugerido pero con menos desarrollo y vos pensás te voy a hacer algo en el obelisco casi se te arma un problema grande con la policía filmando la película y con Ocupa está bien en algún momento casi ¿qué fue más ¿qué era más fácil zafar? decir que estabas haciendo la película o decir que estabas haciendo la serie de televisión fue más fácil la situación bueno en realidad en realidad fueron parecidas te diría si bien creo que fue más compleja una de las situaciones de Pixar porque fueron dos una de las situaciones de Pixar fue bastante más compleja que la que se nos armó en Ocupas en Ocupas simplemente por lo que recuerdo fue una vez que Rodrigo estaba haciendo una escena que le robaba a un tipo y apareció él se fue corriendo y apareció un patrullero pero nunca llegaron a sacar las armas ni pasó a mayores eso inmediatamente vieron la filmación vieron las luces vieron las cámaras e inmediatamente entendieron que eso era parte de un juego pero en Pixar fue más complicado porque estábamos haciendo una escena donde los personajes se iban en un auto al auto de Rubén se iban como dos cuadras y después tenían que hacer como una rotonda de cinco cuadras para volver y en una toma lo hacemos se va el auto y nunca vuelven entonces a los cinco minutos vamos a ver qué pasó y encontramos que el auto está rodeado de cuatro o cinco patrulleros con todos canas muy nerviosos y los chicos con las manos en el auto con las armas de utilería en el capot o sea como si fuera una situación real de que los canas habían descubierto unos chorros y aparte no era uno sino que eran como cinco o seis patrulleros que eso bueno en ese momento lo filmamos y es como arranca Pixar o sea Pixar arranca con esa situación que la documentamos y después terminó en los títulos de la película esa situación todo sirve todo sirve la situación fue mucho más extrema que la que transitamos en Ocupa sentís que esta forma de si querés la podemos llamar forma de guerrilla de filmar con las cámaras escondidas haciendo que los actores interactúen con la gente sin que sepan sentís que marcaste un camino una forma de hacer tipo a mí me parece que Ocupas es Ocupas y todo lo que viene después dicho estamos festejando los 20 años y nadie lo olvida ¿no? todo lo que viene después es Ocupas Sol Negro Tumbero hasta acá hasta el Marginal un gallo para Esculapia es imposible no hacer la relación que el padre es Ocupas ¿sentís que fundaste esta forma? Supongo que en tele circunstancialmente fue lo primero ahora yo siento que la cuestión esta de lo marginal a mí particularmente nunca me interesó demasiado siento que en todo caso o me gustaría creer que lo que genera como más vínculo con el espectador tiene más que ver con la situación de amistad de los pibes más que con la textura de cómo está hecho digamos más allá de que la textura de cómo está hecho influye mucho en la dinámica y en la cercanía al mismo tiempo siento que lo que hace como muy particular a Ocupas es el grado de veracidad que logramos en la amistad entre ellos y en los vínculos y creo que eso por ahí fue lo más por lo menos a mí lo que más me interesó trabajar lo otro sí pero al mismo tiempo estaba como muy vinculado a lo que ya habíamos hecho en PIXA y era un poco como trasladar esa misma estética ¿no? Te vi más de una vez decir que hay proyectos que salen y que otros que no salen y bueno sentís que de todos estos proyectos que tenés ideas ¿hay alguno que hoy sientas que te haya quedado en el tintero que vos hubieses dicho esto hoy si lo saco si me dan pelota lo puedo llegar a hacer una gran serie? Puede ser puede ser también es cierto que es como que los proyectos bueno no me pasó con un gallo con un gallo por suerte lo pudimos reflotar después de mucho tiempo pero por ejemplo un proyecto que yo quería bueno hay dos proyectos que yo quería mucho uno era Invisibles que era lo que íbamos a hacer inmediatamente después de Ocupas que llegamos incluso a tener prácticamente escrito todo tengo una pregunta sobre eso y te voy a decir por qué ahora me contás solo Invisibles porque esto te lo cuento en el episodio que nosotros hacemos hacemos preguntas algo te mandé si viste algunos de los videos que hicimos en el canal y una pregunta que hacemos es ¿y qué pasó con Invisibles? que Marcelo Tinelli sale a decir a Bruno lo tengo trabajando los Invisibles o Invisibles y sale a contestar Franco y después Franco dice pero mejor que Bruno conteste esta pregunta así que si querés contame el otro y te hago la pregunta sobre Invisibles bueno ok pero la pregunta que me hiciste entonces series que me hayan quedado que no alguna idea que vos te dan afecto una es esta Invisible que ahora después te la cuento y la otra es una serie que era como si te dijera que en el 2001 estalló una guerra civil y la serie arranca cinco años después de esa guerra civil que sucedió en el 2001 entonces era en un contexto de la ciudad medio posapocalíptica con la ciudad como dividida en territorio gobernado por tribus y bueno a veces la verdad que siempre me quedó como la espina no poder haberlo hecho y de alguna manera siento que ya después de Walking Dead es como que quedó un poco viejo como que parecería que fuera como una relaboración de ese tipo de estética este es un proyecto del 2004 ponete y no sé si es mala idea ojo reflotarla con el gen argento sería bueno sería tremendo de alguna manera las traiciones uno las creería más tal vez las traiciones entre los personajes que tal vez uno las creería más que los yanquis claro bueno era la idea de algún modo esa esa pulsión siento que es un poco lo que me vincula a lo que estamos armando ahora con el internado si es cierto que no podés contar nada bueno cuando se vuelve a pasar nuevamente Ocupa salió el siguiente en la TV pública hay como un un capítulo especial de media hora en donde les preguntan casi todos cómo están y ahí Marcelo Tinelli dice bueno Bruno está trabajando en un proyecto llamado Invisibles que de hecho Dante Mastropiero contó que él iba a estar también o que en algún momento estuvo qué pasó con ese proyecto que ya estaba ahí casi haciéndose la verdad que no tengo un registro claro de qué fue lo que pasó sí me acuerdo en lo inmediato y es que nos agarró 2001 o sea nosotros nos pasamos todo el año 2001 en Ideas del Sur escribiendo ese proyecto llegamos a tener creo que seis libros y toda la Biblia y era muchísimo más de lo que teníamos cuando arrancamos Ocupas eso pero después vino diciembre 2001 y fue todo un gran bardo y me parece que ya después no recuerdo exactamente pero pasa un tiempo más y ya arranca la gestión de Sebastián en Ideas del Sur y él quería ser tumbero justamente de hecho yo me junté un par de veces con Sebastián que me propuso hacer tumberos en aquel momento no me interesó y bueno después finalmente lo terminaron haciendo con Adrián pero no sabía decirte exactamente qué fue lo que hizo que no sea es una buena pregunta que yo a veces me hago también porque los libros están ahí están medio varados ahora son esas cosas viste que como te decía tienen un poco como su momento y una vez que pasa su momento todo proyecto depende un poco del contexto también la historia tenía algo que se podría leer como parecido a simuladores que vino un par de años después porque era la historia de un grupo de tipos de 50 pirulos que estaban como en una situación de crisis personal algunos crisis laborales otros crisis más a nivel personal y a raíz de eso terminan desarrollando una costumbre medio extraña de disfrazarse de policías y salir a la calle a buscar aventuras entonces de alguna manera es como que el dispositivo más germinal de la historia terminó siendo un poco parecido a lo que fue después simuladores y yo entiendo que eso le restó después al proyecto como que le quitó un poco de novedad si querés ahora dos últimas sobre ocupas y yo te estoy desocupando viste o sea es cierto que vos ibas escribiendo o ustedes iban escribiendo guiones a medida que iban filmando eso es así el final los últimos capítulos digamos el final ya lo tenían de entrada o salió así no mirá el tema es así digamos el final lo que sucedía en el final yo ya lo tenía pensado de entrada porque digamos cuando encontramos la locación de la casa y veo ese vitró ahí como que digamos apareció la idea de la situación de Ricardo pegando el balazo al vitró y bueno un poco buscando la explicación de por qué ese balazo llegamos a la muerte de Chiqui y toda la situación con el negro Pablo o sea que todo el bloque final si bien no estaba escrito si estaba claro hacia dónde teníamos que ir lo que pasa es que te diría que entre el capítulo 6 y ese momento empezamos a digamos tener un agujero de los guiones que generó que fuéramos como sobre la marcha teniendo que encontrar qué contar y bueno cómo llegar a esa situación pero el final final estaba como estaba bastante planteado de entrada porque en algún momento decían que eran 13 capítulos me acuerdo antes de empezar la serie hubo un documental en este que hizo Daniel de la Vega que te digo que los entrevistó todos antes de que empezara a emitirse donde decían que había 13 episodios contaban ustedes de Ocupas sí pero nunca nunca estuvieron planteados 13 siempre estuvieron eran 11 porque como se terminaba el año sabíamos que teníamos que terminar ahí ah no sé hay una ojo estás en cámara diciendo son 13 claro pero se ve que en ese momento pensamos que eran 13 pero cuando arrancamos dijimos no tiene que ser 11 porque si no pasaba enero terminó siendo el último capítulo navidad una cosa así qué lástima nos dejaste sin dos capítulos además escuchame Bruno yo sé que siempre dijiste si eran 13 no llegamos llegamos arañando arañando llegamos arañando a los 11 siempre dijiste que para vos la historia terminaba ahí pero en estos 20 años y viendo lo que se armó y viendo los clandestinos que se ocupan en su mundo que la pide yo te puedo decir que se ha armado yo la tengo tengo un capítulo dos miren que los armados acá hay dos que se vienen en HD yo les pongo otros dos que se vienen por América mejor nunca en algún momento dijiste ¿dará para una segunda parte? no bien eso eso bien aplaudimos porque eso salen con conciencia no la verdad que nunca nunca se me ocurrió siempre sentí que la historia estaba terminada y que había como una cosa de lealtad sobre todo hacia Chiqui de no intentar como continuar la historia más allá de lo que significaba ese final digamos para la vida de los personajes bueno yo te quiero felicitar gracias gracias por lo que nos regalaste hace 20 años ayer no más nunca hice una una serie argentina la verdad que es bastante nos da bastante no sé si miedo pero responsabilidad hacerle honor algo argentino y sobre todo algo que nos representa tan bien y para mí es una de las 10 mejores series unitario como quieras llamar los programas argentinos que se han hecho así que espero que estemos a la altura de poder rendirle homenaje a todos ustedes por lo que hicieron pero antes de despedirme te voy a mostrar algo que tengo no solamente eso yo sé que no puede decir nada pero tal vez ¿dónde está? tal vez en honor a este señor ya que bueno te estoy jodiendo igual sé que no podés decir nada pero espero con ansias lo que puedas dar del Eternauta bueno ojalá ojalá todo vaya con buena estrella como fue con Ocupas bien ¿querés mandar un mensaje final por la duda que usemos algo de un mensaje final tuyo? no bueno la verdad que para mí es un gran honor y orgullo haber formado parte del equipo que hizo Ocupas porque la verdad que Ocupas es una particularidad que tiene y que esto sí siempre que puedo lo remarco es el hecho de que es el resultado de la sumatoria de toda esta gente que vos estás entrevistando más un montón de gente que digamos no vas a conocer como por ejemplo Juan Cruz Bucich o mismo Claudio Zambi que fue el que me presentó al negro Pablo a Dante o Sebastián Roces mi hermano Matías que fue como un apoyo tremendo para mí así que es un orgullo para nosotros lo que pasó con el programa y esperemos esperemos que en el internauta podamos lograr algo aunque sea un poquito parecido al afecto que le tiene la gente digamos al proyecto es un proyecto muy esperado y yo creo que sí bueno Bruno muchas gracias por haber estado y dándonos este tiempo por favor gracias a vos no me cortes pará apagó el micrófono ahora sí si querés apagada esa red que tenés grabando